¡Suscríbete al canal! Buenas noches 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 andan cortando pais que no sepa que lo ocupan pero lo usamos para los nacimientos bonito va pescando bastante ahorita me caí andamos bien quemados y nos levanta la aquí levanta la vista bien que más es pura diversión y aquí se ve que andan bastantes ya que se cuantos llevas bonito compadre cuantos nada me quedamos medio saladito soy porque se ve que se mueven por ahí a ver si ahorita se grabaron de no los has visto como se van pero no hay nada no pescamos nada no traemos la esta indicada nada Axel pero si había es suerte este cerro está muy misterioso muy chido rocoso y aquí vamos vamos al agua no sé dónde vamos al agua pero está la hielera con bastantes pescados eh juanito juanito no vayan tirando esa porque mira cómo está el agua aquí a lo mejor aquí si pescábamos no hay no hay el agua que se consume aquí pues está circulado para que no se metan los animales y ahí hay agua agua se puede bañar tomar agua carnicería el cora de ocampo tamaulipas dirección calle jiquilpan sin número colonia el canal teléfonos 831 118 85 98 o al 831 237 14 50 servicio a domicilio ofrece chorizo 100% puro de puerco cecini bistec ricos chicharrones quesos jocoque costilla de puerco si no es del cora yo no como ahora carnicería el ancora de ocampo tamaulipas j a Lords carnicería el cora de Ocampo, Tamaulipas. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas no respalda, con la música ranchera, bien cansado. Esta cámara parece que es de día, pero ya está oscuro, ya oscuro. ¿Y qué hay ahí rastrojo? Espino. Ahí la basura aprovecha para que se queme. Y hay que hacer la fogata. Allá está la casa de campaña, todos aislados del internet. ¿Qué se siente? Mira, prende a volar, el pino, lo que es, lo que es la de esta del pino, debe volar. Mentira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no le haga así, no le haga así. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está, sóplele por aquí. el chef se ve por la luz se fue el almuerzo, la comida y la cena también le echó la mostaza después de la pesca fallida pollo y queso lo clásico que tiene que hacer y la que no puede faltar aquí es desde que conocimos a Lubricantes 13 vean las tostadas de Lubricantes 13 que pasó la receta que lleva queso de puerco y la tortilla en crudo así y se va a preparar bien chido vamos a ver con el chef ahí el médico ya también hicieron los bombones ahí y luego ya comieron un bombón con café también con galletas de coco con galletas de coco aquí está el café hervido que si no el médico no puede dormir el médico y Lina va a estar campeando ya hace rato que ya está traía como cara de que no ha comido y dice que trae hambre ya jajaja todos pues andaban pescando ¿qué es esto? más carne ah si pescaron las tortugas también le echaron ahí ya jajaja yo que Juanito que ya andaba que ya y le digo agarro el pedazo de traganteo que ya trae hambre las tostillas de 13 a ver que tal es de aquí salazar salazar aquí puro chile hecho en caumá mira ¿tú que va? mira ahí están las del 13 a ver que tal a ver que parece y el cuchillo de matancero ahí jajaja chico chico jajaja voy este el burro cantando y son ahí está no se ve no se ve 6.4 ahí se alcanzó 6.4 casi casi exacto el café en corto se calentó no cabrilla médico para este platique la raza médico bueno casi no tanto así con la luz ¿cómo anda? ¿cómo estuvo? estuvo fresco amanecí mojado amanecí bien bien sudado un pelado bien mojado pero muy rico es que el sereno como queda está fresquecito si no aquí es sereno sereno macho sereno grueso ahora hay mucho mucho hongo mucha por la humedad mucha humedad raíz en los árboles el burro ahorita estaba reuniendo ahí a las 6.4 casi que coincidencia siempre siempre funciona eso así es vamos a tomar un cafecito ahorita de olla que hizo hervido vamos a darle ahorita vamos a ir a las pinturas este es más de ratito adelante pues ya amaneció con ojos y chavé que bonito se ve que bonito se ve que estamos por allá acostados todos ahí tubo fresco ahí está acá los despertos ya están tomando café los ojos que traigo hay bien los dolores de la espalda donde salimos en la camioneta pero ya mira con sueta serenado está bien sereno por eso siempre están los árboles así oiga bastante pero bastante sereno que hay saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!